Yo puedo ver tu creación, las ansias girando adorando a ti Señor Todo lo que has hecho es tan hermoso Si yo escuchar tu voz, fuerte y poderosa, dulce voz, oh Dios Todo lo que haces es tan hermoso Mi alma se deleita en ti, activada por tu gloria Hermoso eres, hermoso eres Dios Señor corro hacia ti, por tu gran misericordia Hermoso eres, hermoso eres Dios Sé que en tu sangre hay poder Limpia y perdona por siempre serás mi Dios Todo lo que haces es tan hermoso Mi alma se deleita en ti, activada por tu gloria Hermoso eres, hermoso eres Dios Señor corro hacia ti, por tu gran misericordia Hermoso eres, hermoso eres Dios Hermoso eres, hermoso eres Dios Hermoso eres, hermoso eres Dios Por siempre hermoso eres, hermoso eres Oh, tú eres hermoso Hermoso eres, hermoso eres, oh Dios Por siempre hermoso eres, oh hermoso eres, oh tú eres hermoso Mi alma se deleita en ti, autivada por tu gloria Hermoso eres, hermoso eres, oh Dios Señor, corro hacia ti, autivada por tu gran misericordia Hermoso eres, hermoso eres, oh Amén